Ya hay un millón de personas que tienen un Bitcoin o más. Se acaba de llegar a este hecho histórico en mayo de 2023, o sea, hace muy poquito. Fíjate en esta gráfica. La línea amarilla es el precio de Bitcoin, que lo puedes ver desde julio de 2019, o sea, los últimos años, que va, pues como siempre, subiendo y bajando. Mientras que la línea amarilla es el número de gente, concretamente el número de billeteras, de wallets, que tienen en esa wallet un Bitcoin o más. De hecho, a esta gente se le llama whole coiners, que viene del inglés de whole coin, de tener una moneda entera, porque tienen un Bitcoin o más. Como ves, esta línea amarilla tiene una tendencia alcista y acaba de cruzar el un millón, que es el eje de la izquierda que puedes ver. Esto está muy bien y es un hecho histórico, como te decía, pero tal vez tú te puedas llegar a preguntar, oye, ¿y cómo es que ahora ya hay más gente que tiene un Bitcoin entero? De hecho, hay un millón de personas o de billeteras que lo tienen. ¿Eso es entonces que es cada vez más fácil comprar Bitcoin? ¿Significa que el precio Bitcoin va bajando y al final Bitcoin va a caer y no va a ser valioso? Pues no, no es que cada vez sea más fácil comprar Bitcoin. De hecho, al contrario, porque Bitcoin es deflacionario. Eso significa que es lo contrario a inflacionario. Porque no sé si lo sabías, pero los Bitcoins se van creando a través de la minería, ¿no? Que tal vez te suene. Pero esto está capado en 21 millones. ¿Y por qué está capado? Bueno, porque el creador del Bitcoin, un tal Satoshi Nakamoto, que es anónimo, no se sabe quién es, tampoco se sabe si algún día sabremos quién es, lo diseñó así, ¿vale? O sea, está en el tema de la blockchain, es algo un poco más técnico, pero no se podrán crear más de 21 millones de Bitcoins. O sea, que cuando se llegue a minar los 21 millones, que haya 21 millones de Bitcoins en el mercado, ¡pum! Se va a acabar y ya no se va a poder crear, digamos, construir, fabricar más Bitcoins. Y por eso es deflacionario. Al contrario que el dinero fiat, o sea, los euros o los dólares, que los bancos, gobiernos pueden ir imprimiendo hasta, bueno, hasta el infinito. Y por eso los euros, el dólar, es cualquier moneda fiat, es inflacionario, mientras que el Bitcoin es deflacionario. Y por eso Bitcoin no va a ser cada vez más fácil de comprar. Bueno, pues si esto continúa, y me refiero a la línea amarilla de que cada vez más gente tiene un Bitcoin o más, va a hacer que tener un Bitcoin o comprarlo vaya a pasar de ser un lujo a algo inalcanzable. Ahora mismo es un lujo porque un Bitcoin está como en 25.000 euros. ¿Estás de acuerdo conmigo que tener un Bitcoin es un lujo? Pues es que va a pasar de un lujo a ser algo casi inalcanzable. Porque fíjate, van a haber como mucho 21 millones de Bitcoins. Y de personas en el mundo ya somos 7,8 mil millones. Es decir, 21 millones, 7, casi 8 mil millones de personas. Por tanto, muy pocas personas van a tener un Bitcoin. Y quizá tú no puedas comprarte un Bitcoin. De momento, sé que algún día lo conseguirás. Pero puedes ir siendo también dentro de ese pequeño porcentaje de toda la población mundial que tenga, por ejemplo, un 0,1 Bitcoins. Que ahora mismo serían unos 2.500 euros. Que es bastante, pero bueno, de momento se puede hacer. Y no me refiero a que lo tengas que comprar de golpe. Sino que puedes esperar a que el Bitcoin valga menos para ir comprándolo. O puedes hacer la estrategia de DCA. D-C-A. Que significa Dollar Cost Averaging. Que es simplemente ir comprando cada mes sea cual sea el precio de Bitcoin. Y así, con el paso del tiempo, llegarás a tener 0,1 Bitcoins. O con más tiempo, un Bitcoin. Depende también de la cantidad que vayas invirtiendo. Claro está. Pero volviendo a esta noticia histórica. ¿Cómo puede ser entonces que ya haya un millón de personas que tengan un Bitcoin? No que es cada vez más difícil, Ricky. Me acabas de decir. Bueno, así es. Pero es que simplemente va pasando el tiempo. Es que hay muchas personas que hacen esta estrategia. Justamente la de DCA. La de ir comprando Bitcoins mes a mes o cada X tiempo. Y es que además esta gente no vende sus Bitcoins. Va comprando, pero nunca vende. Porque saben, o bueno, creen. Porque el futuro no está 100% asegurado. Creen que el precio de Bitcoin va a estar más alto de aquí a unos años. Y entonces tendrán más dinero. Será una mejor inversión. Y para que veas esto un poco mejor voy a explicártelo con el gráfico. Sabiendo que hay gente que va comprando Bitcoin regularmente y fíjate ahora en la línea amarilla. Pues obviamente el número de personas concretamente el número de billeteras que tienen un Bitcoin o más va teniendo esta tendencia alcista. Casi nunca vemos una bajada. Vale. Entonces, ¿por qué a veces sube más brusco o menos brusco? Pues justamente por el precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin baja con esos mismos euros compras más Bitcoin y viceversa. Fíjate, por ejemplo, aquí, ¿no? Desde este momento en el que el precio de Bitcoin empieza a subir durante un tiempo es más o menos cuando coincide que está esto pues un poco más plano, ¿no? El número de billeteras. Y ahora que el precio de Bitcoin empieza a bajar es justamente cuando el número de billeteras sube. Veámoslo con otro trozo más grande. En este momento el precio de Bitcoin tiene una tendencia alcista hasta más o menos se empieza a ver que se rompe por aquí. Pues justamente esta tendencia alcista de Bitcoin coincide con el número de billeteras que tienen un Bitcoin o más. Es decir, se queda más o menos igual porque cada vez cuesta más hacerse con Bitcoins cuando el precio está subiendo. Porque si inviertes cada mes 500 euros pues compras cada vez menos Bitcoins porque el precio está más alto. Y en este otro periodo de tiempo se ve claramente como el precio de Bitcoin va bajando y coincide con el número de billeteras que va subiendo. ¿Ves? Y aunque no es perfectamente exacto se ve claramente esta relación de cosas que pasan entre el precio de Bitcoin y el número de gente o billeteras que tienen un Bitcoin o más. Ah, y una aclaración que ya he ido medio diciendo y es que esta noticia histórica dice que ya hay un millón de billeteras no de personas que ya tienen un Bitcoin o más. Porque esto no lo puedo contrastar. Porque si yo fuese una persona muy rica y tuviese por ejemplo 5 Bitcoins pues no los dejaría todos en una sola billetera por un tema de diversificación. Por si acaso a lo mejor tendría 3 billeteras y mis 5 Bitcoins repartidos en estas 3 billeteras. En una cold wallet una hold wallet y quizá en un exchange por ejemplo. Así que ya ves si en algún momento estás con tu familia o amigos y sale el tema de criptomonedas pues ya puedes decir este dato interesante. que ya hay un millón de personas billeteras que tienen un Bitcoin o más. Y que no es porque sea cada vez más fácil que de hecho Bitcoin es deflacionario sino que es más difícil pero como va pasando el tiempo pues cada vez se va arraigando más en la sociedad todo esto de las criptomonedas. Si has aprendido algo en este vídeo destroza el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias.